El debilitamiento de la magnetosfera causado por la inversión polar podría exponer a la Tierra al devastador viento solar, capaz de agujerear su capa de ozono, cambiando drásticamente el clima y aumentando las tasas de cáncer, opinan los científicos. Durante los últimos 200 años el campo magnético que protege a la Tierra de la radiación espacial se ha reducido aproximadamente en un 15% y, según varios estudios, ello podría ser una señal de la reversión geomagnética o del cambio de la polaridad terrestre, advierte el diario Daily Mail, si bien este proceso natural que afecta al campo magnético terrestre ya tuvo lugar varias veces en el pasado, su prolongación podría conllevar consecuencias irreversibles para la humanidad, destruyendo la capa de ozono y convirtiendo el planeta en un mundo inhóspito y desierto como Marte. Según algunas estimaciones, el debilitamiento de la magnetosfera, un escudo creado por el campo magnético que protege a la Tierra de las partículas del viento solar, aumentará drásticamente los niveles de cáncer y otras enfermedades. La radiación podría ser entre 3 y 5 veces mayor que la causada por los agujeros de ozono de carácter antropogénico. Además, los agujeros de este tipo podrían ser más grandes y de mayor escala, dice el profesor Colin Forsyth de la Escuela Universitaria de Londres. El clima de la Tierra también cambiaría irremediablemente, advierten los investigadores. De hecho, un reciente estudio danés considera que el calentamiento global está directamente relacionado con el campo magnético y que no ha sido causado por las emisiones de codos y el efecto invernadero. La seriedad de la amenaza se confirma por el interés que últimamente despierta el tema en las agencias espaciales, que envían misiones para detectar los cambios del campo magnético y elaborar mapas más detalladas de la magnetosfera para calcular los posibles daños causados por el clima espacial. Aunque aún no existe una opinión común sobre el inicio de la fase del cambio de la polaridad, algunos estudios afirman que el proceso ya ha comenzado, siendo una prueba de ello el aumento de la radiación en la anomalía del Atlántico Sur, una región con el campo magnético, deprimido. De acuerdo con otros especialistas, un aumento en la cobertura de nubes en la troposfera y el aumento en los agujeros de ozono polares también pueden considerarse como pruebas del debilitamiento de la magnetosfera. Al mismo tiempo, los científicos consideran que aún es prematuro para desesperarse, ya que los cambios no tienen por qué conllevar necesariamente consecuencias catastróficas. Mientras tengamos sólo una comprensión básica del interior de la Tierra, hay muchas cosas que aún no sabemos, subraya el profesor Forsyth. No entendemos completamente cómo se genera el campo magnético de la Tierra, las causas de estos cambios y su duración, concluye.